El taller que vamos a dar son de dos días, uno es de primeros auxilios y renovación cardiopulmonar y el segundo es de técnicas de zapomento y rescata 4, básico. ¿Por qué es importante? Porque va ligado de la mano. El índice de mortalidad en cuestión de ahogamientos en la alberca ha incrementado muchísimo por la gente no saber qué hacer en caso de que un usuario o un alumno quede inconsciente o el casi ahogado. ¿Cómo tengo que entrar? ¿Qué dispositivos tengo que utilizar? ¿Cuál es mi plan a hacer?